Los pescadores asentados en la costa constituían un mundo aparte, lejos de las grandes ciudades y de los centros ceremoniales y administrativos. Con sus embarcaciones de enea o espadaña, llamadas caballitos de totora, aún utilizadas por los pescadores peruanos, se adentraban en el mar para pescar. Cabalgaban las olas de la rompiente para llegar hasta los bancos de peces. Los cortejos religiosos llegaban periódicamente hasta la playa para recoger conchas marinas. Las consideraban sagradas. Una vez trituradas, obtenían de ellas el polvo blanco que utilizaban en sus ofrendas. Al atardecer, regresaban con sus capturas. Probablemente estos pescadores fueron los precursores del surf hace 2.000 años. Con embarcaciones más grandes, también construidas con juncos de totora, navegaban hasta las lejanas islas de Ecuador para conseguir conchas de espondilus. Desde tiempo inmemorial, las caracolas han sido objeto de veneración. Prueba de ello es este maravilloso trabajo de la cultura chavín. Las conchas servían para confeccionar los pectorales de guerreros y nobles. Todavía no se sabe cómo lograban taladrar sus diminutas cuentas cilíndricas. En el fondo de la tumba se percibe claramente la forma de un sarcófago de grandes dimensiones, un metro treinta de ancho por dos de largo. Casi las mismas medidas que el del señor de Zipan. Pero al poco tiempo sucede algo que desalienta a Lucho Chero. Parece que hay dos ataúdes, lo que significa que el entierro no es tan importante como se pensaba. Aunque hay una marca extraña en el piso. A diferencia de la mayoría de las culturas preincaicas, a los mochicas no se les enterraba en posición fetal. Los entierros más simples corresponden a campesinos, apenas envueltos en un manto y sepultados en una fosa sencilla. Otros tienen algunas ofrendas y se encuentran protegidos por envoltorios y colocados en tumbas rectangulares de adobe o piedra. Los de mayor rango poseen elaborados ataúdes y cámaras con nichos para numerosas ofrendas. Cada tumba refleja la función y la clase social a la que pertenecía el difunto. Hoy se han realizado ceremonias de pago a la tierra. Los trabajadores temen al llamado mal de Huaca, una superstición en la que los poderosos espíritus que moran en las pirámides se apoderan de la vida de los que profanan sus secretos. Ofrendan a la Pachamama, la diosa de la tierra, para que les dé valor y les proteja. Y hay una muy buena noticia. Se trata de un solo ataúd. Lo que parecía la división entre dos ataúdes es la tapa central del sarcófago que al romperse las vigas de algarrobo por la presión del relleno adoptó esta posición. El optimismo regresa al ánimo de los arqueólogos. Además aparecieron las primeras ofrendas de cerámica. Los mochicas no escribieron, pero plasmaron su mundo en la iconografía de la cerámica, un lenguaje gráfico que documenta su entorno y pensamiento, y relata las más diversas acciones de su vida. A través de la cerámica, arqueólogos e investigadores han logrado descifrar las singulares diferencias que determinaban su cultura milenaria. La cerámica de uso doméstico era funcional, sencilla y con poca decoración. No utilizaron ningún tipo de torno. La elaboraban manualmente con el uso de una paleta, técnica que todavía perdura en algunos pueblos del norte. Las obras ornamentales y de uso ritual se fabricaban con moldes. Una vez preparada y amasada la arcilla, se distribuía homogéneamente en el interior del molde. Al poco tiempo de secado, la pieza se extraía, se retocaba, perfeccionaba y pulía. Luego pasaba el quemado que se realizaba en hornos abiertos. Hombres, divinidades, animales, plantas y complejas escenas rituales fueron representadas por los artistas, que explotaron dos grandes vertientes del arte, la escultura y la pintura. La plástica mochica sorprende por su expresividad y perfección. Son verdaderos retratos de arcilla comparables a las esculturas del viejo mundo. A través de la cerámica sabemos que los mochicas utilizaban pinturas faciales y corporales que representaban el estatus social y la pertenencia clánica. También se usaban en diferentes ceremonias o para marcar determinadas acciones. El proceso de producción comenzaba con una escultura de donde se obtenían las dos mitades del molde. La cerámica reproduce prácticamente a todos los personajes, desde músicos y agricultores a divinidades antropomorfas como el dios cangrejo. Casi la totalidad del trabajo de los alfareros se destinaba a las ofrendas que acompañaban a los difuntos. Son famosas las figuras eróticas que una vez más, evidencian el alto desarrollo cultural que alcanzaron los mochicas. Por la cantidad de vasijas encontradas en los yacimientos arqueológicos, los talleres de alfarería debieron tener mucha mano de obra para tener tanta producción. Comienzan a aparecer las primeras piezas oxidadas de cobre bañado en oro. El ambiente en la excavación se ha electrizado. Reina el silencio y el absoluto respeto hacia el personaje que van a exhumar. Una cabeza felina augura la importancia de la sepultura. A la altura del torso del difunto, una gran corona en forma de V arroja alguna pista sobre su identidad. Lentamente, a punta de pincel y espátula, afloran los adornos que usó en su vida. Se percibe la fuerza de la guaca. Algo misterioso y etéreo marca su presencia. Estamos frente a la primera capa de la tumba recién descubierta. Un conjunto de ornamentos y emblemas. En la parte inferior nos sorprende el hallazgo de tres cabezas de porra que fueron desarmadas, aplastadas intencionalmente y colocadas en esta sesión. Walter Alba, director del proyecto, continúa explicando. Los combates rituales tienen cierta semejanza con los torneos medievales entre caballeros. Pero aquí, el vencido casi nunca moría en la lucha. Bastaba con una estocada para dar por terminada la contienda. El vencedor ataba las armas del vencido a su masa de combate y lo despojaba de las vestiduras. Le colocaba una soga al cuello y lo llevaba ante la presencia del señor. Luego, era sacrificado. La masa de madera recubierta de cobre era el arma principal de los mochicas. Pesaba unos 5 kilos y producía un poderoso impacto en el adversario. También utilizaban cuchillos y lanzas que eran proyectadas mediante estólicas, potenciando su fuerza y alcance. Desde la infancia, los mochicas y los mochicas, los mochicas, los mochicas y los mochicas, iban superando diversas iniciaciones que conformaban su futuro. El proceso iniciático terminaba al final de la adolescencia. Entonces, se celebraba una carrera ritual. El vencedor pasaba a formar parte de la guardia personal del señor. A cada participante se le entregaba una bolsa llena de payares, unas semillas con las que los oráculos realizaban predicciones. Al término de la carrera, y como parte del final de la iniciación, los adivinos leían sus payares. no se realiza una por primera vez. ¡Gracias! 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 Se encuentran seis cabezas felinas de cobre bañado en oro. El descubrimiento podría ser importantísimo. Walter y Lucho creen que se trata del cuarto personaje de la iconografía moche del que no se sabe nada hasta ahora. ¿Cómo es posible que los mochicas supiesen dorar el cobre? Algo que en Europa se consiguió a finales del siglo XVIII mediante procesos de electrólisis. Lo cierto es que ellos lo lograron hace 1900 años. Definitivamente se confirma. La tumba corresponde al cuarto personaje de la iconografía de la presentación. El que podría ser el señor de Sipán recibe la copa de sacrificio del sacerdote, detrás de la sacerdotisa y más atrás nuestro personaje representado tan grande como el señor. Todavía se sabe poco de él. Tan solo que era del más alto nivel y que desempeñaba funciones militares y religiosas. Lucho Chero extrae las piezas más grandes de la tumba para comenzar su restauración. Tienen que seguir excavando para rescatar la osamenta. Los trabajos de restauración se prolongarán durante meses. Los conservadores pegan y unen las piezas, a veces muy deterioradas, como si se tratase de un rompecabezas. Con la ayuda de un bisturí, desprenden las capas de óxido de cobre para que aparezca el baño de oro. Estas piezas serán expuestas en el nuevo museo del sitio, en el propio yacimiento, al igual que las que se encuentren en los próximos hallazgos. El dominio de los metales que tenían los mochicas es desconcertante. Utilizaron el cobre profusamente para fabricar herramientas, armas y adornos. Las piedras extraídas en las minas se trituraban en los batanes para reducirlas a pequeños trozos antes de introducirlas en el horno. En el taller de orfebería, se trabajaba desde la producción del metal hasta la confección de los adornos. Los pequeños trozos de metal se fundían mezclados con el carbón en hornos de barro. El fuego se avivaba con sopladores de caña rematados con toberas de arcilla, hasta alcanzar poco más de mil grados de temperatura. Laminaban el metal valiéndose de sucesivos recalentamientos. Después conformaban las piezas golpeándolas en moldes. También conseguían el estampado de imágenes que terminaban en recortes, repujados, retoques y pulido. Luego, eran ensambladas componiendo los diferentes objetos. Si el dorado del cobre mediante procesos electroquímicos parecidos a los actuales nos asombra, el que lograrán soldar los metales no nos puede dejar indiferentes.